Con el fin de acabar con las mafias que cobran cupos a los ambulantes que lotizan la vía pública y que protegen los almacenes ilegales, a través de este documento, el regidor Adelima, Carlo Ángeles, pidió declarar el Girón Puno en estado de emergencia. Se ha identificado específicamente que existirían grupos que estarían, por un lado, lotizando el espacio público, las veredas y las pistas, precisamente para que se pueda realizar este comercio ambulatorio ilegal y totalmente desordenado, pero además estarían brindando, y en algunos casos operando ellos mismos, almacenes ilegales, en este caso sí específicamente en Girón Puno. Por su parte, el regidor de Lima, Jorge Valdés, considera que la declaratoria de emergencia debería abarcar toda la zona de Mesa Redonda. Una declaración de emergencia de esta zona debería ser más allá de una calle, debería ser considerado todo un sector que abarque varias manzanas. En principio deberían clausurarse todas las galerías y construcciones que tengan característica informal. Pero qué pasa si se declara en estado de emergencia el Girón Puno que acciones y medidas deberían tomar las autoridades en el lugar. Lo primero que se tiene que hacer es un medio operativo, y en este medio operativo debería participar la policía. Los almacenes que se han sido debidamente identificados por la Municipalidad de Lima deben ser precisamente intervenidos de manera simultánea con la Fiscalía. Tras el incendio, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar contra los que resultan responsables de esta emergencia en vísperas de Año Nuevo. Y por eso desde acá yo responsabilizo directamente al alcalde Jorge Muñoz porque él es el responsable político y administrativo. Junto a sus funcionarios, al parecer habrían omitido funciones, lo cual ha causado que esta construcción irregular permanezca en el quinto piso de esta galería Plaza Central. Aglomeraciones, comercio informal y ahora almacenes clandestinos en Mesa Redonda. Una situación que necesita ser atendida con urgencia por las autoridades.